¿Qué tal mis queridos amigos? Resulta que buscando una ex hacienda me perdí. Pero México es tan rico que casi en cualquier lugar encuentras un pedacito de historia. Así que... Bienvenidos a una aventura más. Siempre quise decir eso. Pues resulta que llegué a Santa Cruz, Quiletla, que es uno de los 60 municipios del estado de Tlaxcala. Es común que la mayor parte de nombres de comunidades mexicanas estén conformadas por un nombre europeo acompañado por una palabra prehispánica. En este caso, el nombre del municipio Quiletla proviene de la palabra náhuatl, Quilitla, que se traduce como lugar donde abundan los quelites. Aquí existen los vestigios de un México ferroviario, pues aún sobrevive una estación que sirvió para el antiguo ferrocarril mexicano, con ruta de Apisaco a Puebla. Su fecha aproximada de construcción data del año de 1887 y fue una de las primeras estaciones ferroviarias que se construyeron en el estado de Tlaxcala. Esta estación contó con otras edificaciones complementarias, como un muelle de carga y uno de escape. Así que hoy aprendimos algo nuevo, si te gustó este video no olvides darle like y compartir. Nos estamos viendo banda, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!